Hola traders, vamos a ver que comunicados de prensa podrían mover los mercados de divisas el viernes 22 de septiembre. Los traders de la Libra pueden desear mantener un ojo en las noticias, pues la primera ministra Teresa May hablará en Florencia, bosquejando su estrategia del Brexit, intentando ganar partidarios. Los PMI de varios países de la zona euro de septiembre saldrán muy temprano en la mañana, comenzando con los franceses a las 7. Los alemanes saldrán a las 7 y 30 y los PMI de la zona euro estarán a las 8. El PMI manufacturero sorprendió al alza en agosto, impulsado por fuertes ganancias tanto en Alemania como en Francia, mientras que los PMI de servicios cayeron debido a los débiles datos franceses. El presidente del BCE, Mario Draghi, hablará en el Trinity College de Dublín a las 8 horas. El presidente Draghi tiene un don para sacudir los mercados con sus comentarios, por lo que esa es una buena idea para mantener un ojo cercano a esta apariencia. Luego a las 2 y 30 pasado meridiano saldrá el IPC de Canadá de agosto, que es un lanzamiento muy importante para todos los traders del dólar de Canadá. La inflación anual volvió a crecer en julio, impulsada por mayores costos de transporte y vivienda. Las ventas minoristas de Canadá de julio saldrán al mismo tiempo. Las ventas subieron durante los últimos cuatro meses, pues la mercancía general, la ropa y los materiales de construcción están entre los impulsores del crecimiento. El PMI Market Preliminar de Estados Unidos de septiembre cierra el calendario a la 1 y 45. El PMI manufacturero cayó inesperadamente en agosto, pero los PMI de servicios crecieron realmente más de lo esperado. Este fue el calendario económico para el viernes. Soy Jessica Wackel y estaremos de vuelta con el siguiente resumen de los comunicados de prensa del lunes. Adiós. Adiós.